Para terminar el programa, entonces, quiero contar la solución al problema que dejé planteado al principio y para todas aquellas personas que no quieren escuchar la solución, esta es una buena oportunidad o para retirarse o para bajar el volumen. La solución va a aparecer en la página Facebook del programa. El problema decía lo siguiente, supongamos que hay un espectáculo, hay 100 personas observándolo, cuando termina el espectáculo, vamos a poner que hay 101, solo para que... Falta una billetera. Como falta una billetera, el señor 101 dice, me falta la billetera. Entonces, las 100 personas que quedaron a casa, digamos que están numeradas, están siendo cuestionadas por la gente de seguridad del edificio. Entonces, suceden estas preguntas y estas respuestas. El número 1 dice, yo no fui. El número 2 dice, fue 3. El 3 dice, fue 4. El 4 fue 5. Y así siguiendo, el 99 dice que fue 100. Y el 100 dice, yo no fui. Se sabe que uno solo dijo la verdad. ¿Quién se robó la billetera? Vamos a ver, ¿pudo haber sido 100? Si 100 fue, vamos a suponer esto, ¿podría haber sido 100? Si fue 100, 100 estaría mintiendo, porque dijo yo no fui. Pero 99 estaría diciendo la verdad, porque él dijo fue 100. Pero uno también estaría diciendo la verdad. O sea, que 100 no pudo haber sido, porque si no, 99 dijo la verdad y uno también dijo la verdad. O sea, 100 no puede ser. ¿Pudo haber sido 99? No. Porque si 99 fue, entonces 98 estaría diciendo la verdad, porque 98 dijo fue 99. Y uno también dijo que él no fue. Entonces habría 2 que dicen la verdad. 99 no fue. Y de la misma manera, ninguno de estos 2 pudo haber sido. Vamos a ver, si 2 hubiera sido, fíjense lo que pasó. 2 estaría mintiendo. Pero 1 dijo la verdad y 100 dijo la verdad. Porque estos 2 no fueron, si fue 2. O sea, todos los del medio no pudieron ser y 100 tampoco. ¿Pudo haber sido 1? Y 1 es el único caso en que sí. Acá hay mucha gente en el estudio que está diciendo, yo te dije que era 1. Porque son amigos de 1. Entonces, 1, él dijo que yo no fui, él mintió. Pero ¿cuál es el único que dijo la verdad? El único que dijo la verdad es 100, que dijo yo no fui. Todos los demás mintieron. 1 cuando dijo yo no fui, cuando fue él. 2 que dijo fue 3, todos estos no fueron. Entonces, la única alternativa con estas respuestas y sabiendo que 1 solo dijo la verdad, es que haya sido 1. Así que atención con 1 acá, si alguno lo conoce. Él tiene la billetera. Nosotros terminamos de esta manera este programa que se llama Científicos Industria Argentina, que venimos haciendo desde hace 13 años, aquí en Canal 7, con un lapso de 2, en donde hemos hecho este programa en Telefe. Nos vamos a reencontrar, como siempre, dentro de 7 días, aquí en Canal 7, la Televisión Pública Digital. Chau, muchísimas gracias y que tengan una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias!